Ok, un saludo a toda la gente. Bienvenidos al capítulo número 4 del Sejoposting. Creo que es la sección más querida de mi canal, así que nos referimos a la sección de Reaccionando. Porque obviamente son memes originales, son memes que ustedes han puesto. Esta vez estamos por el grupo de Facebook que llevamos a mil seguidores. Por fin, ya me estaba avergonzando de no tener mil seguidores. Con tanta gente, o sea, mira, el video tiene más de 100.000 vistas, man. 140.000, loco. Y de estos 140.000, solo se han unido mil, ni siquiera mil personas, porque ya había como 500. Así que gente, me han decepcionado. En parte, la verdad, por ahí sí, guadame, porque no puede ser que no estén metidos al grupo de Facebook. Tienen que meterse. Así que como compensación, voy a poner una publicidad en este video. Momento publicidad. ¿Estás cansado de ser humilde en los juegos y no tener las skins que tanto deseas? ¡Es hermosa! Pues eso se termina hoy porque te presento a Buff. Una app que con solo usarla mientras juegas, te dará puntos y con ellos podrás reclamar eso que tanto quieres de tu juego favorito. Entre los juegos están CSGO, LOL, Dota, Apex, Warzone, Valorant y obviamente Fortnite. Si no, no estaría haciendo esto. Y muchos más. Tranquilos que esto no es un virus. No te pedirá tu cuenta bancaria. No minará criptomonedas en tu compu y demás. Créame en serio porque he investigado personalmente. Así que no esperes más. Ve al link de la descripción, descarga y usa Buff para conseguir hoy esas skins que tanto quieres. Momento publicidad terminado. Y descarguense esa aplicación. Esa es la única compensación. Aunque no la usen, loco. Instálense. Ahí está. Y le damos. ¿Cuándo yo he hecho 50 gemidos? Bueno, no gemidos, que yo sepa. Bueno, no sé. Bueno, ya como que memes de Cegitú ya nos toca darles un descanso hasta que vuelva, supongo. Pero bueno, a la gente le ha gustado mucho. O sea, el diseño. Yo creo que, mira, lo original del diseño de Cegitú, gente, son los labios, loco. Tú no acostumbras ver un personaje de anime que sea tan atractiva como Cegita y que tenga labios carnosos. O sea, es súper raro. Y eso es creo que el mejor atractivo que tiene. Entonces, eso. Ok, irías a la escuela con este director, estos uniformes, estos maestros. Están los mods. Hoy día hay pajas, señores. ¿Qué es esto, weón? Ok, vamos a despedir a algunos mods, gente. Y este patio de juegos, dice. Sí, like. No, dice, porque me gusta mi tío y me den por atrás. Ok, gente. Sin likes. Es cuando los tres finalistas pierden. No, weón. Esto fue en el Simón dice. Los tres mejores que salieron. O sea, estos tres. Pasaron varios filtros. Me estaban haciendo caso. Y en la final los tres pierden, weón. Sejo dice, volteen atrás. Sejo dice, miren a su derecha. Uy, a su derecha. No, 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 no. Uy, no. Los tres perdieron, loco. ¿What? ¿Qué carajo? Ok. Acá Alejandro pone, resumen del chat, consejita. O sea, una recopilación. El que se llamara que donó 50.000 bits pensando que era un streamer, chica. Nadie. O sea, de hecho, en ese stream no hubo tantas donaciones. Porque es que como no lo avisé. No, 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 no. Este es fake. Es que ahí estuvieron los reales, gente. Sejo dice que ya no veremos su cejita. La barmota al ver que todavía no le sacaban ningún estilo. Nada que ver, weón, en la barmota, pero... El mayor susto de Sejo. Sí, 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 sí. Este es mi mayor susto. Literalmente, gente, temí por mi vida. O sea, ¿y eso que esto es un juego? ¡Puta madre! ¡Oh, la concha de tu madre! O sea, no pensé que era un juego. Porque fue tan inesperado. ¡No me dejé a mí solo, idiota! O sea, acá la loquita estaba noqueada. Entonces yo supuse que podía pasar por su lado, pero... ¡La puta madre, weón! ¿Qué carajo? No pensé que iba a hacer algo. ¡No, weón! O sea, escuchen mi respiración. Esta fue la única vez que me asusté así de esta forma, weón. Y ¿saben qué? Encima es tan inmersivo porque escuchas a tus amigos de lejos cada vez más. O sea, es bien realista lo del... ¡No pensé que iba a haber screamer, weón! ¡No pensé que iba a haber puto screamer, weón! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡A la mierda! Hypex. Se encontraron las skins que saldrán después... La skin de Monet en la marmota. ¡Ah, sí, sí, sí! Este será una función... Una fusión entre Monet y el palito. O sea, va a salir un skin fusionado entre Monet y el palito. Destry en este video. Sejo. A ver cuándo más se usó la palabra, ¿no? Este es cuándo se usó más la palabra a lo largo de los tiempos. La palabra Sejo. Mil... Mil ochocientos treinta y cuatro. ¡Hala, qué buen edito, eh! Nadie, Sejo cuando debía mucha plata y sin nadie se suscribe. Puedo caer en eso, ¿eh? Pero al final todos ganan, ¿no? ¡Ah, este es buenísimo! Esto creo que me lo pasaron por Discord también. Terminé a cejita 3D. A ver. Nice. Para hacer 3D... Yo pensaba que hacerlo 3D iba a ser muy distinto, pero... Está muy buena, man. Está muy buena. Igual y el siguiente paso es hacerla 3D. No, pero me gusta. Me alegra que les haya gustado. Ya falta poco, me imagino, para volverla. Evil Sejo, be like. Capget es el juego más ZZ. Ok, ok. Acá hay otro de César. Uy, César volvió con cejita. No soy simp, se los juro. No, pero no más que César, loco. El weón que no se la jaló con cejita. Este es de César. No más seré un simp. A tus órdenes, mi reina. Ojito, con César. Odiar a cejitas como peinar a la roca no se puede. Oye, César es simp número uno, ¿eh? Oye, la mayoría de memes de estos, alabando, son de él, así que... Admítelo ya. No, no, no. Acá pone, no soy simp, se los juro. Admítelo, loco, y nada. Ok, César sigue tus publicaciones. Simp de promedio de cejita. Ahí está, gente. Tenemos un nuevo meme. César se volverá a otro meme, así como Hugo. ¿De qué me sirve ser tu cejita si tú no eres mi César? Ok. César. Otro de César dice... Lo de simp me lo tomo como humor XD. No soy simp de cejita, primer aviso. Claro, está bien, está bien. Ahí está. Marmota, después de ver que no estira el palito y no el mono. Este meme era un meme hace tiempo, güey. Está bien. Ok, César volvió y dijo... Está bien, yo sí soy simp de cejita, ustedes ganáis. No, te me caíste, César. Era baita de hace rato. Mentira, está bien, está bien. Ok, fotos de cejita. Anda, mierda. Lo ha hecho completa, lo ha hecho completa, güey. Anda, shit. Corvo completo, gente. Esto sí no lo esperaba. ¿Esto se podría hacer real? Puede ser, ¿eh? Yo la... A mí me gustaría. Pero... No sé cómo es el tema 3D y eso. Así que quizá un siguiente paso sería hacerlo, como les dije. 3D. Pero si es que la gente lo quiere y llegamos a una meta de likes o así. Ya lo veremos. No mames, pinche Hugo. Ha votado 145, pelitos. Y ya nadie se acuerda de ti. Ahora es César, rojo. Otro de César, no puede ser. A ver, a ver. El canal. Ah, el creador. Este no es el creador, este es mi hermano. Este es mi hermano, este es mi hermano. ¿Qué carajo? A ver, dice... Fachero, esto suena a España. Vamos a este grupo. A ver, otro. Digo algo malo de Cejita en Cejopostin. Ah. Ok, ok. Ya está. Ya está. Dale, dale tiempo, Tuxo. Busca Guaraz. ¿Dónde vive Cejo? Ah. Ojo con la información. ¿Busca Guaraz? ¿Esto era Guaraz? Oh, le salió Guaraz. Este es el aeropuerto. Esto toca jugarlo, ¿eh? De hecho, lo voy a apuntar. ¿A tu lado existe Cejo? La marmota. F, la marmota. Pero lo que le molesta es que no haya estilos de él. Destry, voy a coger a la gente con el simbionte. Destry. Cejo. Ahí está. Face Reveal, dice. A ver. Cejo, carajo. ¿Qué hablas, huevón? ¿De verdad eso sale? No, joder. A la mierda. Ok, acá hay uno de la noche. ¿Cómo? ¿El juego ese? Donde contamos chistes. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Al que le guste la pinga. ¡Hijo de perro! Este viejo cachón do hijo remil muere por tormenta como un toro. Sin tomar slurp. A la mierda. A ver. El amor. Ah, no. Amor, méteme el huevo. Espérate, culera. Nuevo stream de... Ah. Prioridad. Nunca preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario. Así, ¿cuántas veces ha muerto por la tormenta? Yo ya ni llevo la cuenta, ¿no? Imposible. Siguiente. Ok, linterna verde. Es que yo no sé nada de esto, ¿no? Se fue después de crear una cejita. Está cool, espero que no la profane. Bueno, no. Claro, o sea, el punto era que sea totalmente desproporcionada, man. Iba a ser un día y ya. Una kick-ex. Bien. Bien, bien, bien. No te rompas, idiota. Pero llegué. No. Ah, era que no se rompa, ¿no? Bien, bien. Ah, de verdad. Esta estrella es la cagada. Esa fue una de las peores estrellas que me tocaron, man. Este nivel me costó muchísimo. A ver. Los Epic, viendo como Marmota, está esperando un estilo del mono. No seas pendejo. Las palabras hieren más que las armas. No voy a coger contigo vestida de... Weón, ¿qué fue? Yo y los pibardos ganando en los mejores palitos. ¿Qué carajos? Qué buena. La misión de abandonar a tu familia. Abandona a tu familia. Mi padre cuando me vio. Ese es el meme. Literal. Ha puesto este texto y ya. Pero así aplica, o sea. Cualquiera le habría puesto lo mismo. Solo que acá le habría puesto a mi padre cuando me vio. Ese es el meme. Venom. Venom rojo. Green Arrow. Ok, linterna verde. Que buena, que buena. A ver. Top spoilers que fueron demasiado lejos. Número 3. Tu madre. Let's go. P.O.B. P.O.B. Te vas a sacar la mierda. Bueno, yo sabía. Yo sabía que iba a intentar hacer algo arriesgado. Por eso lo dije. P.O.B. P.O.B. Te vas a sacar la mierda. Sejo, después de ver a locochona. Qué rica cola. La locochona. Ah, locochona o la cochona. Únete al grupo, Sejo Posting. El grupo te necesita. Ah, ahí está la invitación, gente. ¿Qué pasó? No, pero, a ver, si hablamos del novio de Sejo, no, mejor no digo él. Ah, que él también era su novio. Él también era su novio. Puta, locos, estoy traicionando a todo el mundo acá. Él lo ha hecho conmigo, yo tengo que hacerlo con él, güey. Ah, después de contexto. Nuestro amigo locochó a un Sejo. Sí, lo sé, él lo ha hecho primero. Yo no he comenzado. Es que no has visto la cejita. Alto, fuera de contexto, güey. Resumen de octubre. Cúmenes. Cejita, güey. ¿Y esto qué carajo? Es un huevón que... Esto es real, güey. Puta, güey. Esto me puede pasar a mí, güey. Porque ahora voy a usar cámara. O sea, voy a usar cámara para que me traquee la cara. Güey, qué carajo. Qué carajo. Esto debe ser real, ¿eh? Esto parece real. Esto parece real, güey. What the fuck? Oh, fue la mierda. Sejo sabiendo que está perdiendo mucho en un juego para niños, Bad Piggies. No, es difícil. Ese juego no es para niños. ¿Quieres llevarte una Nintendo Switch? Oh, let's go, that's class. Entonces, suscríbete a mi canal de Twitch para participar por una. Qué rica cola. Sin mencionar que saldrás en la pantalla, te saludaré, tendrás una insignia y emotes solo para ti. Así que ya es momento de dejar de ser un pleb. Y por menos de 3 dólares o gratis con Twitch Prime, suscríbete ahora mismo. Link de mi Twitch en la descripción. ¡Sube! Nice. Ok. Ah, qué buena. Una sillita de Halloween. Sé que no es meme, pero acá tiene... Nice, nice. Sí, está bien. Acá tiene que ver todo con memes míos y eso. Pero también con cosas hechas referentes a mí, ¿no? Como esto. El taquero. Otaco por persona, sejo. Esto creo que nos... Lo vimos ya. La marmota. ¡Y la puta! ¡Tira la puta! No, marmota. Ok, hay uno de pan con pollo acá. Ya, gente. Dono 50 subs. ¡Hala! Esto es cuando perdí en Plantas vs. Zombies y pensé que de verdad no lo iba a perder. Por eso dije eso. Cuando los cerdos vuelan. Cuando los cerdos vuelan. Ah, te has hecho un YouTube Puff, weón. No, 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 no. ¿Por qué dije que iba a dar 50 subs? ¡Cagaste! Ok, ok, ya me acordé. Has hecho un YouTube Puff prácticamente. O sea, es totalmente morbosa. Al parecer, incluso tuve lo emocionable de ver locochón. ¡Oh, my God! Perdóname, sejo. ¿Por esto qué voy a hacer? ¡Bue! ¿Qué fue? ¡Lol, lol, lol! No sabía que... Ya no es solo locochón, weón. No puede ser, gente. Hay más... ¿Y cómo será cuando vuelva ahora sí, de verdad? Porque esto fue... O sea, fue solo... O sea, mi diseño, que lo hicimos ahí con Leo, del VTuber y esto, fue el más simple que haya existido, weón. Y ahora veo que la María le gusta, le gustó. Y ahora veo que Leo lo hizo aquí, ¿no? Ahora lo ha hecho locochón. Creo que ahora lo va a hacer Duxo. Así que, let's go, gente. Somos pioneros en algo. Let's fucking go. Y bueno, con tal de que la gente se divierta. Porque esto, como yo lo comencé, lo hicieron más amigos. Y a la gente que sigue a esos amigos, le gustó. Me imagino que a los seguidores de aquí no le ha gustado que aquí no haya sido VTuber por un día. Lo mismo con locochón. Así que, nada. Más entretenimiento para la gente. ¡Vámonos en la casa del chat! Ah, esto es... Ok. No, Lana Rose, loco. No, pero puta, acá sí me dejó. Tenía el high ground. Yo estaba abajo. La Lana Rose, abajo. Solo los nombres de cultura tenemos credenciales, dice. Sí, aquí no. Cejo y locochón después de un día de VTuber. En YouTube sí, en YouTube sí, la verdad. Ese video le fue muy bien. Cejo pide un donativo en el stream. Palitos, Marce, Milocientos Gatados. Ah, hoy hicimos eso. Eso es de hoy. Ok, gente. Esto, contexto. Lo que hicimos hoy en la mañana fue hacer una predicción caritativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que tú apostabas al sí, donabas tus puntos. Y si es que tú apostabas al no, recibías puntos porque eres pobre en cuanto a palitos, ¿no? Entonces, yo les dije a la gente. Así que los que quieran donar, obviamente, pongan al rojo. Y eso hicimos. Cejo hizo una predicción para regalar puntos. Los azules sí. Ahí está. Esto es lo que les dije. ¿Cuánto puso? ¿150 mil puntos? ¿Qué asco que da este cerdo? Los que tenían pocos puntos. Ah, ya. Para contexto de esto. En esa predicción, Ultimate puso prácticamente todos sus puntos a los azules, que eran más de 250 mil, creo. Entonces, tú dirías, ¿por qué carajo lo hace si es que él tiene tantos puntos? Si es que es una predicción caritativa. Es como ir a una recolecta de alimentos. Tú tienes un restaurante, no necesitas comer. Y vas a esa recolecta de alimentos, que es para la gente pobre, para la gente que necesita, y le quitas toda su comida. O sea, prácticamente eso pasó. Entonces... ¿Qué asco que da este cerdo, eh? Entonces lo cancelamos y lo volvimos a hacer, y ahí sí se dio cuenta, ¿no? Ok, gente. Acá acabamos con lo de Seho Posting. Let's go. Vamos a ver Seho Top Context. ¿Dónde nos quedamos la otra vez, loco? Para lo de Sin Contexto. Creo que acá, ¿no? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿De quién es la voz? ¿Y por qué carajo esto está en Seho sin Contexto, si es que es un meme? ¿What? Es que esto no es Autocontext, weón. Esto era que lo pongas en Seho Posting, pero bueno. Ahí está, ahí está. Cálmate, Seho, cálmate, que acá te damos tu palito. Tranquilízate. ¿What? ¿Eso lo dije yo? El reto de la leche en mi boca. ¿Qué? ¿Esto lo dije? ¿Reto de la leche en mi boca? ¿What? ¿Cuándo carajo dije eso? Así te la pongo. Es corto. Pero el otro sí es largo, pero el problema es que el otro es bien grueso y lo jala. ¿What? Esto sí, weón. ¿What the fuck? ¿De qué habría estado hablando, men? Esto sí, esto sí. Y acá se viene... Es larguísimo. Se viene la corrida. Se viene la corrida. Ahí está, ¿verdad? Por ejemplo, Lizard le sabe porque él sí le quitó el fondo. Y de verdad, a veces cuando escuchas solo el audio, fue de contexto. No, 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 es muy peligroso. Mira, yo creo que todos no podemos ponerla porque hay uno que está cerrado. Ya, vamos a ver los aportes. Y luego vamos a cerrar con un poco de cejo. El sing. Ah, esto me lo hizo un men que raideé. Nice, nice. Ah, mira, un cejo mi mira acá. Nice. Ya tenemos varios, ¿ah? Pero está bueno. Ahí está. Esto ya lo vimos y... Oh, estaría bueno contactar con este men, pero es que yo no sé si él sabe del tema. O sea, una cosa es hacer diseños. Pero otra cosa es pasarlo a un programa que... Para que te hagas tu movimiento y todo el tema en stream, ¿no? O sea, no sé. Un shiz, un palito shiz. Ja. Este estaría bueno hacerlo alerta. Digo, igual y lo hago alerta, pero... ¿Les gustaría un emote de eso o no? Lo puedo hacer real, ¿ah? Me lo guardo, me lo robo. Ja. Un cejo pro, gente. Me salió muy pro. Esta está buena también, ¿eh? Me lo robo. Ah. Ok. Y vamos a finalizar con el canal de un poco de cejo. ¿Dónde van los mejores clips? O también hay clips originales solo acá. Pero mayormente acá irían los mejores clips que van publicando. Tenemos, por ejemplo... A ver. Este es mi mapa, dice. The Fashion Show. Bueno, acá hay un men que ha hecho uno. A ver. ¿Qué carajo? ¿Por qué me sale...? Ahí ya, ya sé por qué. ¡Hijo de puta! Ja, sí, me traleo, güey. Sí, sí, sí. Ja, ja. Claro, esto sonaba el rap de Fernanfloo. ¡Bambiel! Todo comienza cuando no hay nada que hacer. Cuando no hay un público que entretener. Literal, sonaba. Ok. Ah, esto creo que lo vi. La reacción del chat a la canción de Shaggy. Ok, seis keys. Ok, seis keys. No, siete. Pero, como les dije, o sea, a mí la canción, las canciones de Shaggy, porque sufrí tanto intentando el Shaggy Kismat, ya les he agarrado como una negación, loco, porque no lograba pasar ese mod, güey. Ahí está. Ah, ¿qué más? ¿Qué es esto? A ver, estoy segundo puesto, gente. Ya estamos cerca. Mira a este idiota. Ahí está, por Gil. ¡No! Eh, ok, ok. Ah, el Chapulín. El día en que salió Chapulín. ¡Mis antenitas de minil están detectando la presencia del enemigo! Ahí está. O sea, el cochejo. Let's go. Ah, esto es lo que le doné. Un poco de espejo. O algo así. Dale, en el amor. Este es lo que le doné a Locochón, porque... O sea, Locochón, esto es como un lore, ¿no? Locochón reaccionó hacia Hitawu, lo que acabamos de ver. Y luego yo, cuando Locochón sacó su... Locochona. Ya que esta es la única ocasión donde vamos a ver a nuestra amiga Locochón... ¿Cómo te llamas? Locochón... Ah, ¿estás ahorita en directo con eso? Sí, güey. ¡Hala, verga, sejo! Te pasaste de verga. Pero quiero un... ¿Qué pasó? Un Uwu junto a un Ageao y... ¿Te lo sacaste? Al final lo hizo, lo clipearon. 10 subs mínimo. ¿Cómo va? No, no me lo aguanto. Él lo ha hecho conmigo, yo tengo que hacerlo con él. ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! No, no te aguanto. No me aguanto. ¿Cómo que no te aguanto, sejo? ¡Hala, mierda! Ahora esto lo dije por el meme, pero Locochón el otro día me donó 7 subs y por eso te le doné. Lo que pide, güey, güey, güey. ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¿Qué pide, güey, güey? Sí estoy viendo, estoy viendo Te va a hacer tu aggao y tu... ¿Cómo? Te va a hacer tu aggao y tu... Es que esto no parece aggao O sea, sí Ahora que lo veo más a fondo Pero... Se ve tierna, weón Se ve tierna ¿Cómo? ¿What the fuck? Sí, weón, su cara Claro, es que la cara le... Mira, acá yo creo que le faltó que sus ojos estén más juntos Que sus ojos estén más unidos Y que... Su expresión o algo, no sé Por eso me pareció tierna Bien tierna, weón ¿Cómo? ¿Cómo me encanta? No has visto la cejita Ajá, ahí está Ah, esto también lo vimos, creo Lo de Guaraz Ahí hay un cartel, ahí dice un Guaraz Ya está, ya está Dale, dale tiempo, Duxo Busca Guaraz ¿Dónde es Guaraz? ¿Dónde vive Cejo? Mi apóstol, ¿qué acabo de hacer, weón? O gente ya sabe La ubicación Saben que vivo en la plaza 2 de mayo ¿Cómo lo cierro esto, weón? Vayan, vayan, ahí vivo ¿Para qué error? Bueno, esto no tiene mi ubicación Sí, este es el centro de Lima La plaza 2 de mayo Sí, porque era el emulador Este es hace 4 horas Picos, hay escudos, eh Mira, Cejo, dispárame ¿Viste? ¿What? Lo maté Picos, hay escudos, eh Pensó que no lo iba a matar, weón Mira, estaba... Estaba bien protegido, supuestamente Mira, Cejo, dispárame ¿Viste? ¿What? Acá me metieron No sirve ¿Tú estás jugando conmando? Ah, ya ¿Eh? Conmando Es más cómodo, weón Claro No, está bien O sea, no es que sea tryhard Si no es que es más cómodo Porque puede estar tirado Con tu mando ahí en la mano Y nada, gente Con eso terminamos Buenísima, ya saben Pueden seguir a un poco de Cejo Donde van los mejores clips Si quieren ahí pasarse Pueden pasarse al Cejo Posting Let's go Y pueden pasarse a descargar también la aplicación Descárguense la instal En sala que seguramente Me están apoyando De hecho, me están apoyando Si es que hay patrocinio Y descargan y instalen la aplicación Están apoyando Y nada Yo antes de colaborar con alguien Siempre averiguo bien Que esto esté bien Y que todo sea bueno para ustedes Así que Por esa parte no se preocupen Bueno, gente Gigi's Pásense ahí a los grupos A los canales Ya lo saben Dejen su likeazo Para una quinta parte ya A ver si llegamos a la meta Para vernos otro Cejo Posting Así que nos vemos Se cuidan Soy Cejo Y me voy a la mierda Chau Thank you